... Más policía, y más bomberos, y menos policía, y más bomberos, y menos policía. ¿Això es pacífico o no será? Venga, anemos todos a la universidad, a la cinta universidad. Todas las cosas ocupacación, todas las cosas ocupacación, ¡es policía! Todas las cosas ocupacación, ¡es policía! Va, venga, toma la mani, ¡venga, moni!